Como ustedes saben, cada trimestre hay un ajuste a la energía eléctrica. Si bien podemos recordar, nosotros desde que entramos al gobierno han habido varios ajustes de tarifa donde han habido bajas a la energía. Y por ejemplo, el 15 de enero pasado hubo una reducción del 15% para la pandemia, fue que se congeló la tarifa. Luego de eso, el 15 de julio había una baja de 33%. Y entonces ahora obviamente hay un ajuste, que ese ajuste que hay ahora es la gente va a estar pagando energía más barata que la que pagaba cuando inició la pandemia en abril. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si lo reflejamos, vámonos a octubre del 2019. En octubre del 2019, la energía se estaba pagando alrededor de 17 centavos por kilovatio hora. Ahora, en octubre del 2020, estamos pagando 14 centavos. Entonces, esto se puede ver una disminución bien fuerte. Es más, aquí tengo yo una gráfica. Entonces, ustedes pueden observar si tengo el comparativo de octubre del 2018 con octubre del 2019 y octubre del 2020. Y pueden ver que la tarifa que está ahora en octubre del 2020 es más barata que la que se pagaba obviamente hace un año y mucho más barata que la que se pagaba en el gobierno del FMLN en el 2018. Entonces, con esto queda demostrado al 100% que las estrategias comerciales implementadas por este gobierno, junto con la visión del presidente Nayib Bukele de apostar a las energías renovables y a barretar el precio de electricidad, está comprobado. Podemos ver que ahora los salvadoreños, a pesar de que los precios del petróleo han incrementado en más de un 60%, estamos pagando una energía más barata que hace un año y mucho más barata que la que se pagaba cuando el FMLN estaba administrando.